Hola a todos nuestros seguidores, como les prometimos les traemos el segundo video informativo de Marvel 2099, evento por el 80 aniversario de Marvel y que dará inicio en las páginas de The Amazing Spider-Man. Esta vez les traemos las solicitudes del mes de diciembre, centradas en el final del evento, varios tie-ins y bastantes portadas variantes que se lanzan para conmemorar el evento. Iniciamos con Spider-Man 2099 número 1, un one shot escrito por Nick Spencer y arte de José Carlos Silva. Miguel O'Hara es una estrella en ascenso en Alchemax, pero su mundo está a punto de derrumbarse. El futuro del universo Marvel está por morir y el mundo necesita un héroe cuando Miguel enfrenta un destino del que ha intentado escapar toda su vida. Los secretos de 2099 comienzan a desvelarse aquí. Al ser un evento escrito por Nick Spencer, es obvio que el Spider-Man original será parte importante de este. Amazing Spider-Man número 35. ¿Spider-Man y Doctor Doom? De ninguna manera. El camaleón tiene locos planes que han puesto en peligro a toda Nueva York y al futuro del universo, y solo Spider-Man puede salvar el día. Todo lo que tienen que hacer es convencer al Doctor Doom para que lo ayude. Seguido tenemos la solicitud del número 36. La ciudad de Nueva York está cubierta de Doombots y Spider-Man tiene un aspecto sombrío. ¿Qué tiene que ver todo esto con Silver Sable? ¿Y podrá ayudar a Spider-Man a salvar a la ciudad y el futuro? A continuación, tenemos varios tie-ins de personajes clásicos del universo 2099, solo que por motivos aún sin revelar. Estos sufrirán grandes cambios en sus orígenes como parte de la trama del evento. Ghost Rider 2099. Es la ciudad que nunca se detiene. Bienvenido a Traverse City, donde todo está a la venta si eres lo suficientemente rápido como para llevártelo. Kenshiro, Zero con Crane, era una persona normal hasta que se involucró con las personas equivocadas y fue asesinado. La vida es un problema técnico, ¿no? Ahora, con una segunda oportunidad gracias a un poder superior y a un automata armado avanzado. Zero castigará a todos aquellos que hayan derramado sangre inocente. Esto será escrito por Ed Bryson, con arte de Damián Cauceiro y portada de Valerio John Giardano. El one-shot de Doom 2099 corre a cargo de Chip Darsky, Marco Castillo y Tom Cocker. El futuro es Doom. En 2099 todo ha cambiado. La tecnología ha cambiado. Los gobiernos han cambiado. La gente ha cambiado. Pero solo una cosa ha permanecido igual. Doom. Seguido tenemos Venom 2099 por Jodie Houser, Francesco Mobili y portada de Clayton Crane. ¿Qué es Venom 2099? Bienvenida al futuro, donde la cura para lo que te queja está a tu alcance con Alchemax. Nuestro departamento farmacéutico, líder en la industria, está brindando a los consumidores la tecnología de punta que aporta nuestros productos con Venom, nuestro medicamento curativo. Las pruebas comienzan este diciembre. El evento finalizará con 2099 Omega número 1, el cual será escrito por Nick Spencer, con arte de Gerardo Sandoval y portada de Patrick Leeson. El futuro termina aquí. Gobernado por Doctor Doom y desprovisto de sus héroes, 2099 es un mundo difícil, todo el poder y ninguna responsabilidad. El mundo está en problemas y nadie está ayudando. ¿Acaso no hay esperanza? Cada uno de estos one shots constará de 40 páginas y tendrá un precio de 4.99 cada uno. Pasando ahora con las portadas variantes, se han revelado varias portadas de las llamadas 2099 Variants para algunos de los mejores títulos de la editorial. Primero tenemos la variante de Rom Lim para X-Men número 2. Venom número 20 por Koi Pham. Paul Renaud nos trajo su propia versión de Jane Foster en Valkyrie Jane Foster número 5. Todd Nauk nos revela su visión de Loki 2099. Ghost Spider también tendrá su versión 2099 hecha por Bengal. Greg Land dibujó la portada variante para Fantastic Four número 16. Mike McCone realizó la portada para Excalibur número 2. Declan Shelby fue el encargado de la variante para Daredevil número 13. Seguido de Captain America número 16 por Jung Jung Jung. Rocky Kim en Black Panther and Agents of Wakanda. Nick Bradshaw trajo de regreso a Ghost Rider 2099 en Avengers número 27. Por último, tenemos al Green Goblin 2099 diseñado por Pascual Ferry para Amazing Spider-Man número 34. De momento, esa es toda la información referente a Marvel 2099. Al ser un evento tan corto, es probable que no salga más información relevante. Aún así, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse las noticias de este evento. De nuestra parte, esto sería todo por esta ocasión, pero coméntenos qué esperan de este evento y cuál es su personaje favorito del universo 2099. Somos The Comic Awakens, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!